¿Qué tal? Soy Marianne de Frugal Chef. Quería mostrarles cómo hago yo jugo de maracuyá. No sé si recuerdan, en unos videos atrás estaba mi amiga Susana en el pastel azteca. Ella nos va a mostrar cómo hacer jugo de maracuyá. Hagamos esto. Acá tenemos un bowl bello, lleno de maracuyá. Les vamos a mostrar cómo se ve de adentro esta fruta y además cómo se la prepara. El maracuyá lo pueden usar para hacer jugo, pero también lo pueden usar para hacer toda clase de postres. Aquí tienen un maracuyá cortado por la mitad. Esta fruta tiene un olor bien especial, es deliciosa, pero es súper ácida. Entonces, ahora les vamos a mostrar cómo la tienen que licuar antes de usarla para jugos o para postres. Y aquí está la fruta de todo ese bowl de maracuyá. Como ven, no es mucho. Ahora la vamos a licuar. Ok, Susi ha puesto la mitad de la fruta en la licuadora. Vamos a licuar el maracuyá. No hay que licuar demasiado porque si no las pepas se licúan y queda el jugo manchado. Y eso sería todo. Como habrán visto, es el puro jugo. No tiene nada de agua. Entonces, hay que colarlo. Y una vez que ya está colado, no hay que rasparle demasiado porque si no se pasan las pepitas también. Y aquí tienen, ese es el jugo puro de todas esas maracuyás que les mostramos antes. Este es un jugo bien fuerte. Un poquito es todo lo que se necesita. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Los has ganado! Quisieres a g worker riegado. ¡Los vemos! Hay franta.